Música Resulta primeramente un gran honor poder contar con este espacio que sin duda es un espacio que tiene una alta visibilidad y también nos han proporcionado mucha ayuda también con las propuestas entonces eso permite que se puedan ir permeando los espacios y también como dar a conocer de forma más transversal el arte Los estudiantes están muy alegres porque también implica como una instancia de sociabilización importante de sus trabajos y eso de alguna manera repunta digamos como su vocación en esta instancia de alguna manera como que hace que el ejercicio del artista sea real Es un espacio como muy importante de exposiciones que como que no nos esperamos una noticia tan importante como lograr exponer en un lugar tan concurrido como este y por eso fue como, no sé, como que el trabajo fue un trabajo muy ardo de muchos meses y de mucha la curiosidad debido a que tuvimos que trabajar muy detalladamente en cada pieza para lograr estar a la altura de un lugar como al que veníamos Considero que la cerámica es un área súper poco explorada en este país y que no está siempre abierta a todo público que se maneja siempre en ciertos sectores y que esté ubicado acá para mí es tremenda oportunidad de que la gente pueda acercarse y conocer más de cerca lo que es la cerámica cómo se trabaja, cómo funciona la MIMES y los procesos que hay detrás Los dejo a todos muy cordialmente invitados para ver la exposición de nosotros somos un colectivo cerámico de la Universidad de Chile así que la invitación está súper abierta ojalá que vengan todos los que vean este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!